Me voy a poder ir a ver un señor antes de que me pone en mi vida Un momento, ¿Quién es esa lola que está a tu lado? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Eso es el pobre con el puto de su ex! ¡Me pone el puto de la rama con tu lado! Pero mi amorcito, me lo conté que me morí si estaba solito ¡Pero mi puta es un choco! ¡Que se vaya! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que se vaya! ¡Que envía la publicación a tu lado, ese puto de mierda! ¡Pero dejame que te explique! ¡No quiero que me expliques nada!